El tiempo será testigo Vaya El tiempo será testigo De que yo no me equivoco Y aunque pienses que estoy loco Oye bien lo que te digo Oye bien lo que te digo Tú vendrás a mí A buscar mi amor Buscando el calor Que yo te ofrecí Sé que llorarás No vas a sufrir No vas a sentir Pero es tarde ya El tiempo será testigo De que yo no me equivoco Y aunque pienses que estoy loco Oye bien lo que te digo Oye bien lo que te digo Aunque tú pienses Que yo estoy loco El tiempo dirá Que yo no me equivoco Y aunque tú pienses que yo Estoy mal del pensamiento Volverás a pedirme a morir Eso testigo va a ser el tiempo Aunque tú pienses Aunque pienses Que yo estoy loco El tiempo dirá Que no me equivoco Eso Eso no es el hora Tendrás que esperar un poco Y cuando llegue la hora Baby Y tú verás a mí Y tú verás que yo no me equivoco Aunque tú pienses Que yo estoy loco El tiempo dirá Que no me equivoco Cristian Rey Con Willy Rosario Zumba Baby El tiempo dirá El tiempo dirá ¡Vaya! Aunque tú pienses Que yo soy loco Pero qué poquita Que no me divoco Aunque pienses Que estoy loco Y que estoy equivocado Tú volverás a pedirme un poco De aquel cariño Que fue demasiado pa' ti Aunque tú pienses Que yo estoy loco Pero qué poquita Que no me divoco El reloj sigue Marcando los minutos Que han de ser Testigo de que mañana Me volverás a querer Y yo lo sé Aunque tú pienses Aunque pienses Que yo soy loco Que yo soy loco Pero qué poquita Que no me divoco ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.